Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, muy buenas tardes. Desde esta tribuna, me permito dirigirme también a las trabajadoras y a los trabajadores de este país. Uno de los grandes triunfos de la Revolución Mexicana fue el consolidar el trabajo digno, socialmente útil en el ámbito constitucional. Antes de este enorme suceso histórico, el trabajo en México no contaba con la protección de los derechos que hoy conocemos. Las garantías que nuestra Constitución otorga en torno al salario mínimo, la jornada laboral de ocho horas, las vacaciones, la seguridad social, con todos estos productos de la visión de quienes comprendieron el contexto social de su época. La justicia social distaba mucho de ser una promesa. En este ímpetu revolucionario, sin embargo, pasó a debilitarse con el paso de las décadas, producto de la apatía de la clase gobernante y de la comunidad de quienes no padecían las peores consecuencias de dicho estancamiento. Sin embargo, hemos tenido muy claro, quienes somos integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta Honorable Cámara de Diputados, es que dicha apatía tenía que terminar. En la presente legislatura, hemos hecho el esfuerzo de proveer a las y los trabajadores mexicanos de leyes de avanzada, que hagan realidad todas aquellas promesas repetidas en los discursos. De esta forma, aprobamos la reforma laboral más importante desde 1970. E introducimos nuevos capítulos para garantizar los derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar, las y los del teletrabajo. Sin mencionar muchas otras modificaciones que han venido a fortalecer la legislación laboral de México en favor de todas y todos los trabajadores. La minuta que hoy votamos tiene este mismo sentido. Se propone modificar el artículo 90 de la Ley Federal de Trabajo para introducir en su redacción el lenguaje incluyente y añadir un párrafo cuarto que estipule que los aumentos al salario mínimo siempre tendrán que mantenerse por encima de la inflación registrada durante el año. El salario mínimo debe garantizar que las y los trabajadores reciban suficientes recursos para sostener un nivel de vida digno y provechoso para las y los trabajadores y también para sus familias. Nadie merece recibir una remuneración insuficiente y ser víctima de explotación en su lugar de empleo. En este sentido, celebramos la intención de esta propuesta pero no podemos dejar pasar esta oportunidad para puntualizar que la disposición plantea es un paliativo de una condición completa. Estamos dando justicia a quienes reciben el salario más bajo que la ley garantiza dejando de lado las condiciones que ayudarán a que estas personas accedan a puestos mejor recompensados y más competitivos. Queremos eliminar las lagunas legales que permitirán vulnerar discrecionalmente los derechos de las y los trabajadores. En esta propuesta será una gran contribución pero no nos equivoquemos. La solución a largo plazo para las y los trabajadores de México consiste en fortalecer la inversión, mejorar la educación, consolidar los recursos humanos con los que contamos. Por este motivo, las y los diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano respaldaremos el presente dictamen, ya que creemos necesario dejar muy claro el mensaje a todas y a todos los trabajadores mexicanos y queremos decirles que los hechos nunca más, nunca más estarán solos. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.